La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Reconozcamos que somos pecadores E invoquimos con piedad la misericordia del Señor Yo confieso ante Dios Todo-Perozo y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos Señor Todo-Perozo, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Oremos Señor Señor, tú que llamaste a San Matías A formar parte del grupo de tus apóstoles Concedenos por su mérito Concedenos por su mérito Por responder al don de tu amor Para que podamos llegar a compartir la gloria de tus elegidos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención la Palabra de Dios Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo Hermano, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura En que el Espíritu Santo, por boca de David Hizo una predicción tocante a Judas Quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús Él era de nuestro grupo Y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio Ahora bien, en el Biblio de los Salmos Está escrito Que su morada quede desierta Y que no haya quien habite en ella Que su cargo lo ocupe otro Hace falta, por tanto Que uno se asocie a nosotros Como testigo de la resurrección de Jesús Uno que sea de los que nos acompañaron Mientras convivió con nosotros el Señor Jesús Desde que Juan bautizaba hasta el día de la Ascensión Propusieron entonces a dos A José Barzabá, por sobrenombre del Justo Y a Matías Y se pusieron a orar de este modo Tú, Señor, que conoces los corazones de todos Muestra a cual de estos dos has elegido Para desempeñar este ministerio y apostolado Del que Judas desertó para irse a su propio lugar Echaron suerte Le tocó a Matías Y lo asociaron a los once apóstoles Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Desde ahora y para siempre Lo puso el Señor Desde que sale el sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a nuestro Dios? ¿Qué tiene en las alturas su morada? Y sin embargo, de esto Bajar su digna mirada Para ver tierra y cielo ¿Quién puso el Señor? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Se levanta del polvo al desvalido Él saca al indirigente de la tierra Para hacerlo sentar entre las grandes Los jefes de su pueblo Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo Aleluya 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 Yo los he elegido del mundo Dice el Señor Para que vayan y den fruto Y su fruto permanece Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros palabra del Señor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena todos queremos alcanzar la felicidad todos queremos ser felices y buscamos esa felicidad en la persona en una cosa en alguna circunstancia buscamos la felicidad hoy Jesús nos dice les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena en este caso Jesús refiere que la palabra es aquella que puede llenarnos de alegría darnos la alegría y no cualquier alegría sino la alegría plena para alcanzar la alegría esa alegría plena no debemos ser otra cosa sino escuchar la palabra de Dios ser ese discípulo que se sienta para escuchar el mensaje de Cristo el mensaje del Salvador para que podamos alcanzar esa felicidad y Jesús nos ofrece su amistad Jesús nos ofrece a cada uno su amistad en el cual dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando siendo discípulos del Señor aquello que lo aquella persona que lo escuchamos aquella persona que nos sentamos para escuchar a Jesús pues debemos tener en consideración la obediencia sino ahora ser amigo de Cristo Jesús y esa amistad la alcanzamos con la obediencia si somos obediencia si somos obedientes y la obediencia es como la obediencia viene de lealtad somos leales a Cristo si obedecemos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando si tú quieres ser amigo de Cristo no solo discípulos sino ser amigo de Cristo Jesús que debes hacer que debemos hacer escuchar y siendo obediente hacer lo que Él les diga dos cosas que debemos combinar escuchar y la obediencia debemos ir a la par con la obediencia y escuchar obedecer escuchar y obedecer Cristo nos habla y esa palabra nos va llenando de felicidad esa palabra nos va llenando de alegría pero que no sea una alegría ficticia que no sea una alegría efímera sino que sea una alegría plena y para que esa alegría sea plena en nosotros debemos ser obedientes debemos cumplir lo que Él nos manda Cristo siempre nos da su mensaje a través de su palabra Cristo nos da su mensaje a través de su enseñanza pero nosotros no debemos quedarnos en una mera explicación en una mera doctrina sino ir más allá alcanzar la amistad de Cristo ganarnos la amistad de Jesús siendo obediente que nos dice María en este mismo Evangelio según San Juan hagan lo que Él les diga María nos invita a que seamos amigos del Señor María nos está invitando también a cada uno de nosotros que seamos amigos del Maestro ya no es el Maestro y discípulo no es una relación meramente de enseñanza de formación y de educación sino también es una una relación cercana una relación afectiva donde Cristo propone su amistad o más que proponer ofrece su amistad Jesús quiero ser tu amigo y sabiendo que para alcanzar la amistad para ser tu amigo debo ser obediente como me cuesta ser obediente a Cristo Jesús no cumplo no hago lo que Él me pide diría San Pablo hago lo que no quiero hago lo que no quiero y lo que yo quiero no lo hago no lo hago Señor quiero ser tu amigo como me cuesta alcanzar lograr la amistad con el Señor queremos ser amigos de Jesús pero no cuesta muchísimo porque no somos obediente no somos leales a lo que Él nos pide Señor ayúdame a alcanzar la amistad tu amistad no quiero desaprovechar esta oportunidad que tú me das tan grande y tan maravillosa ser amigo de alguien esencial ser amigo de alguien muy especial ser amigo del Salvador imagínate ser amigo de alguien grandioso de alguien maravilloso de alguien muy especial y ese alguien es Cristo Jesús no desaproveches el ofrecimiento de la amistad que el Señor hoy te ofrece no desaproveche este ofrecimiento no desaprovechemos el ofrecimiento de la amistad que Jesús hoy nos hace a cada uno de nosotros quiero ser amigo del Redentor del Salvador quiero ser amigo de aquel que murió por mí en la cruz ya no los llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigo porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi padre vean cuan maravilloso es Cristo donde nos dice ya los llamo los llamo amigo porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi padre gracias Jesús por revelarnos el secreto el misterio del Dios todopoderoso misterio y secreto que el Señor hoy revela a quienes a sus amigos nosotros somos amigos de Cristo Jesús el hecho de escuchar la palabra de Dios el hecho de estar aquí significa que el Señor nos ha elegido que el Señor nos ha llamado y el Señor lo quiso así no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den frutos y su fruto permanezca de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre no son ustedes los que han elegido a Jesús es Él el que nos eligió a nosotros por eso vuelvo y repito no desaprovechemos la amistad que el Señor hoy nos hace a cada uno de nosotros Señor quiero ser tu amigo siendo obediente y leal a lo que tú nos pides Amén 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 Tu cuero sacado, ese vino que es la sangre, es la cruz de tu amante, con el ritmo y con el pan. Nuestras vías te ofrecemos, y al fin de reino, le vamos a dar lo que somos. Orar, hermano, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable, Dios Padre, todo peroso. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta, en la festividad de San Matías, apóstol, y por medio de esta Eucaristía, fortalécenos con tu amor y con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo peroso y eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad. Y anunciar a los hombres de tu mensaje de salvación. Por eso, todos los ángeles, llenos de profunda devoción, le alabamos ahora y siempre diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones, por la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de su Cristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, el cual cuando ya se le ha entregado su pasión voluntariamente aceptaba como pan, o de gracia lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomá y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, el don de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomá y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será la más plutecia y por mucho, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos un marido que nos clavamos por la resurrección del Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Le damos gracias por lo que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Pidimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál? Acuerda, señores de tu iglesia, este día por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección. Y esto es lo que ha muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia con nosotros, y así como haría la Virgen y Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios y Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, un impotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre. Lígamos de todos los males y le concedan a la paz de nuestro día para que yo por tu misericordia Llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa dignidad de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo ni pa' les doy No tengan en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad Tu que reina por los siglos y los siglos La paz del Señor siempre con ustedes En Cristo Jesús deben ser totalmente la paz Recibimos la paz espiritualmente Amén Es descrito eso es el colero de Dios que quita el pecado del mundo Muchos de ustedes los invitados a la cena del Señor Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor espiritualmente Que el Señor llene nuestra vida de su presencia Que esa alegría que tanto buscamos hoy sea colmada por la presencia de Cristo nuestro Dios y Señor A través de este sacramento eucarístico Amén 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 Un amor que brille cuando brille, un amor que sufre cuando sufre. Es este el amor de Dios, es este el amor de Dios, una tierra del Pantanuelo, que cuando sonrisas de este año, un amor que siempre te ha esperado. Un amor que se ha esperado. Oremos, le rogamos al Señor por intercesión de San Matías, apóstoles, que no nos prive nunca de este pan de vida, para que podamos prepararnos con tu gracia a recibir la herencia reservada a tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicitamos a la niña Nicole y Anna que hoy están de cumpleaños Nicole miembro de la catequesis de esta parroquia para ella pues nuestras felicitaciones y para Anna Valeria que está cumpliendo dos años saludamos a todas aquellas personas que han estado participando de esta celebración carística a pesar de la distancia pero unidos espiritualmente a través de esta red social en la que nos ha permitido durante este tiempo en la que estamos viviendo esta cuarentena, esta pandemia estar unidos espiritualmente donde la palabra de Dios ha llegado para darnos esta alegría y una alegría plena un saludo pues a nuestros hermanos que están en España, en Italia aquí nuestros hermanos que están en Latinoamérica un saludo muy especial y también a toda la parroquia de la coronación además de esto algunas personas pues que han estado ahí fervientemente consecuentemente participando de esta celebración estas palabras pues son de ánimo para que sigamos pues unidos espiritualmente mañana 15 día de San Isidro Labrador nuestra Eucaristía va a ser ofrecida por nuestros agricultores por toda aquella persona que trabaja en la tierra especialmente en estos tiempos aquí en Venezuela donde ha hecho pues una un verano tan fuerte que afecta pues la agricultura, la tierra, la ganadería pedimos a Dios pues todo poderoso que le dé regalo maravilloso a nuestros labradores, a nuestros agricultores que sus tierras pues sean fértiles a través del agua pedimos a Dios todo poderoso que envíe el agua para que nuestros agricultores puedan recibir pues esa gracia tan especial y tan anhelada mañana nos unimos todos pidiendo por los agricultores, los ganaderos por todos aquellos que trabajan en la tierra en breve tendremos el Santo Rosario dentro de 5 o 10 minutos tendremos el Santo Rosario atento para que participemos del Santo Rosario el Señor este es con ustedes la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciéndase a ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor pueden ir en paz en la alegría del Santo Rosario en la alegría del Santo Rosario en la alegría del Santo Rosario en la alegría del Santo Rosario